¿Cuáles son los ingredientes para hacer el dulce de lechosa? Ok, lechosa tierna, en mi caso, lechosa tierna, papelón, guayabita, piña, no uso azúcar, sino papelón. ¿No usas bicarbonato de sodio? No, nada, nada, nada que sea químico. Estamos con las hermanas González, dulce y Zoraida, que nos van a explicar cómo hacen el dulce de lechosa. Bueno, la preparación para el dulce de lechosa es lo siguiente. Lechosa verde, se pela, se coloca tipo tajada y se lava bien lavada y se coloca al sol. Dos o tres días, para que eso se coloque duro. Luego, cuando se vaya a hacer el dulce, en un perón, coloca papelón, un papelón, coloca clavos, canela, guayabita y deja que eso se vaya evaporando, el papelón vaya derritiendo y ahí es donde tú le vas a agregar la lechosa. Lo deja que eso se vaya concentrando bien y todo eso. Va tomando una consistencia, si está bien de dulce, si le platamos papelón, uno va observando y va uno probando cómo va quedando el dulce. Cuando ya queda grandito, uno agarra un poquito, lo prueba y lo apaga, lo deja enfriar al tal frío que es la nevera. Ese dulce es el acompañamiento del plato navideño, que es el postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!